Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al canal de Digimon Freaks. Vamos con la sinopsis de tres capítulos de Digimon Ghost Game y madre mía lo que se viene. Ahora sí que sí, empieza, como se diría, lo chido. Así que vamos allá, comenzamos. Pues sí, agarraros bien los cinturones, sentaros si estáis sentados, porque hay un capítulo que ya a mí me ha puesto los pelos como escarpias. Y vamos allá con estas tres sinopsis, porque va a haber un parón el 5 de marzo, así que solamente tenemos tres sinopsis de capítulos. En este caso vamos a hablar de este que se va a estrenar este domingo, el capítulo 63, que se titula Gula, que va a emitirse el 12 de febrero. Y atención, como siempre vamos a hablar con spoiler, obviamente, aquí nos la han jugado porque no es el Digimon que todos esperábamos, así que vamos con la sinopsis. Ruli va a un buffet de pasteles con sus amigos Aoi, o con sus amigas, perdón, y Mika, ¿vale? Como sabéis, en este avance que hemos visto, Ruli estaba comiendo demasiado. Sin embargo, el cuerpo de Ruli ha cambiado desde ese día. Tiene hambre constantemente y es incapaz de satisfacer su hambre sin importar cuánto coma. A pesar de los montones de comida que consume, sus mejillas se hunden y se debilita gradualmente, ¿vale? O sea que va a estar comiendo un montón, pero vamos a ver que no es capaz de engordar, al revés, cada vez está más debilitada, ¿no? Mientras se derrumba y llora ante Jiro y los demás, Ruli dice, ayúdenme y pierde el conocimiento. Y atención, porque aquí se nos revela quién va a ser el Digimon protagonista, que yo no me lo esperaba. Y cada vez está más confirmado que se están reutilizando Digimon de Digimon Cross Wars y también de Digimon Adventure 2020, porque este que vamos a nombrar ahora ya apareció en Digimon Cross Wars, en este caso en Digimon Hunters. Jiro y compañía la llevan a Mumimon en su intento para salvarla, o sea que Mumimon va a estar presente otra vez, cuando de repente aparece Quartzmon como si emergiera del cuerpo de Ruli. Así que el que va a estar liándola en el siguiente capítulo es Quartzmon, como sabéis este Digimon al que tuvieron que enfrentar todos los líderes legendarios de todas las temporadas para poder vencerle. Así que este va a ser el Digimon protagonista. Ruli no es la única víctima y el cielo de la ciudad de pronto se llena de Quartzmon, que han tomado vuelo después de emerger de sus anfitriones. ¿Qué pasará con Ruli y los demás? Además, pues va a ser lo mismo que con Digimon Cross Wars, ¿no? Vamos a ver ahí una guerra con varios Quartzmon, en este caso solamente hubo uno, pero se pusieron a luchar contra muchos Venomitismon, contra Malomitismon, etcétera, etcétera. Así que este va a ser el capítulo del domingo que pinta muy muy interesante. Pero atención, porque ahora los dos siguientes son una pasada. Vamos allá con el episodio 64 que se titula Voz que llama y se va a emitir el 19 de febrero. Atención, ¿eh? Ruli y Kiyoshiro van a la asamblea de Digimon para preguntarle sobre el reciente aumento de Digimon en el mundo humano. ¿Vale? Parece ser que los dos se van a ir a hablar con todos los Digimon, como sabemos esta nueva asamblea que tienen por ahí que va en Goramon de vez en cuando. Aparentemente una voz conduce a los Digimon a una puerta hacia el mundo humano, pero los humanos no pueden encontrar ninguna pista. ¿Vale? Perdonad que sigo resfriado. Parece ser que hay una voz que es la que está haciendo que los Digimon vengan al mundo humano. ¿Vale? Durante esto Ruli y compañía se enteran de una niebla extraña que ha aparecido según unos rumores recientes. Las personas que supuestamente desaparecieron en masa se encuentran aturdidas en la niebla y este rumor se extiende no solo entre los Digimon, sino como una leyenda urbana entre los humanos. Mientras tanto, Giro se va de pesca con Gammamon y sus amigos. Giro pasa un poco de todo y se va a pescar con Gammamon. Y atención, a medida que abordan el bote que los recoge, el área crece envuelta por la niebla y puntos suspensivos. Nos dejan aquí con la sinopsis totalmente con un misterio increíble. No sabemos qué Digimon o qué va a aparecer o qué va a ocurrir, pero parece ser que hay una niebla que está causando los problemas y una voz es la que está haciendo que los Digimon vayan a una puerta hacia el mundo humano. Bueno, pero no queda ahí la cosa, porque la sinopsis del episodio 65 me tienen ya, vamos, deseando que llegue el 26 de febrero, que se titula Black Death Zone. La zona de muerte negra o la zona oscura, atención, a medida que los dispositivos digitales en todo el mundo están desactivados, o sea, que va a haber problemas con los dispositivos digitales, pues imagino que con internet, con la televisión, etc. Giro y compañía conocen detalles sobre la situación del padre de Giro, Okuto, que ha estado desaparecido, y atención, y su asistente Terriermon. Ojo, cuidado, Terriermon. En el mundo digital, atención, en el mundo digital, algo negro, de origen desconocido, está corroyendo los árboles, el agua e incluso a los Digimon. Convirtiendo a los Digimon en criaturas violentas. Ojo, cuidado. Pero espérate que no acabe la cosa. Es que estoy flipando. Los Digimon se hunden en la desesperación, mientras se preguntan, ansiosamente, si ya no podrán regresar a su hogar, el mundo digital. Pero espérate. Aquí ya es cuando yo ya me he venido arriba de una forma. Para ayudar a todos ellos, a los Digimon que han conocido hasta ahora, Giro, Rulli y Kiyoshiro deciden ir al mundo digital. Hasta luego. Madre mía del amor hermoso. Se viene. Atención, porque se viene. Que nos vamos al mundo digital. Ya era hora, por fin. Después de 65 capítulos, conseguimos que nos vayamos al mundo digital. Y como os digo, el capítulo del día 5 de marzo no se va a emitir porque va a haber una pausa. A ver yo ahora cómo aguanto estos tres capítulos, por favor. Por fin se viene lo chido. Por fin entramos en materia. Y es que nos vamos a ir al mundo digital. Y algo negro de origen desconocido está corroyendo los árboles, el agua, los Digimon. Los está volviendo violentos. Madre mía la que se viene con Digimon Ghost Game. Por favor, no me decepciones. Y nada más. No tenemos más sinopsis. No tenemos más capítulos. Yo estoy flipando. Estoy deseando que llegue este domingo, el siguiente y el otro. Porque esto va a ser una locura. Comentadme qué os parece en esta sinopsis. Qué capítulo deseáis más. Comentadme qué teorías tenéis. Qué va a ocurrir. Qué no va a ocurrir. Qué puede pasar. Madre mía. Esto es una gozada. Por fin se viene lo chido. En fin. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, un buen like. Os suscribís. Activáis la campanita. Y comentadme qué creéis que va a ocurrir. Qué es lo que va a pasar. Porque yo estoy flipando. Porque nos vamos al mundo digital. Por fin nos vamos al mundo digital. En fin. Atentos porque esta semana también se viene vídeo del nuevo Digimon Journal. Que en este caso tenemos otros tres protagonistas. Y tenemos entre ellos también a Un Caballero Sagrado y a Sirius Mon. O sea que, atentos. Nos vemos. Disfrutad de Digimon que está más vivo que nunca. Y nos perdáis que todos los días tenemos Shorts. De analizador de los Digimon. Ya no sé qué decir ni qué hacer porque estoy súper nervioso. En fin. Nos vemos. Disfrutad. Chao.